¿Qué es Madrid Startup House? La Comisión Europea muestra un gran interés en desarrollar estas ciudades y en concreto nos invita a nosotros, los fundadores de la que después sería Madrid Startup House, a trabajar por el desarrollo de Madrid como una ciudad startup, como una startup city. ¿Qué es Madrid Startup House? Durante todo el año 2018 lo que hacemos es reunirnos con diversos agentes del ecosistema startup, desde administraciones públicas, con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, hasta grandes corporaciones, centros de educación y del ecosistema de base, startups, inversores, etc. Y vamos articulando las bases de los ejes de actuación de la entidad de Madrid Startup House. Articular el ecosistema startup de Madrid para darle cohesión y mayor proyección internacional. Otro de ellos es inspirar, inspirar a los que están y a los que están por venir para que tengan el emprendimiento, principalmente emprendimiento digital y tecnológico, en el centro de su mente. Y el tercero es conectar el ecosistema startup de Madrid con otros ecosistemas. El desarrollo de distritos startups. Normalmente la idea con la que se ha trabajado en casi todas las ciudades con las que colaboramos ha sido el de un hub central o una zona central en torno a la cual nuclear el ecosistema startup de emprendimiento digital y tecnológico, fundamentalmente, de la ciudad. Entendemos que probablemente el futuro desarrollo de las ciudades como hubs de emprendimiento, como hubs de startups, pase por la superposición de los actuales distritos de la ciudad por distritos startup. Y esta es una idea que hemos planteado el ayuntamiento. Y esta es una idea que hemos planteado el apoyo de las ciudades de la ciudad por distrito 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 de la ciudad.